Lo que es curioso de que la sigan oyendo es que utiliza el calificativo Diego por Diego Maradona después de que se pasa un video donde yo estoy mascando coca por un dolor de muelas y hay varios videos donde yo estoy ayudando a distintos huelguistas, a marchas feministas y demás y empieza a hablar del Pupi Zanetti que se suma y ayuda en todas las luchas ayuda a explicar cómo sería un sistema cooperativista marxista en fin, muchísimas cosas y después quieren desvirtuar la situación donde yo discutí contra militares y curas en una situación donde ridiculicé posicionamientos de ellos y después habla del Dinamo de Moscú y de un montón de cuestiones y es gracioso que FM la tribu esté expresando como posicionalmente que espere que lo llamen o que la crítica de alguien es que da todas las luchas y demás son extrañas argumentaciones contradictorias que demuestran que ocurren dos cosas al mismo tiempo en algún sentido y demuestra que la tribu censura lo que dice apoyar o sea que hay falacia posicional y hay hay un juego de situaciones de de posición falaz política, digamos, de embuste político falsacionismo posicional, digamos la figura la figura de falsificación de identidad política, ¿no? también pero bueno así que pasa por ahí por encubrir un multipacto sigue siendo una cuestión ahí lo que flota en el aire durante muchos años, ¿no? vamos a ver